trabajando sí sí pero yo estoy diciendo que maría si no me pregunta pero hágame pero tiene problemas mentales no me interesa usted me paga mi dinero y ya yo me voy no hay problema para con mi dinero porque usted se viste un problema más grande está bien está bien está bien de un tiro así me invitó a la pintora como la tiene así de un plomazo de un plomazo que estamos lejos aquí estamos los de todo el mundo más de me más de me pero de mi cuánto yo quiero mi dinero de mi dinero que yo ando jugando a la calle y yo ando pidiendo tampoco es que me pague y ya de médico artilla también no me importa te puede sacar lo que usted quiera yo no cojo corte yo estoy vendido ya hágame el favor a mí buscar mi dinero ahora mismo quiero mi dinero para que este servicio un problema no hay otra cámara que está atacando a usted que me está ofreciendo tiros la que está atacando a ustedes pero claro que lo estoy subiendo pero claro que está bien pero claro que está bien exactamente de un plomazo como te dice si usted está acostumbrado a meter acá usted está bregando con un tigre también no tengo miedo a pistola me que matarme para yo cogerle miedo a alguien hay que darme un tiro en la cabeza y a mí pero cogerle miedo a alguien no tengo miedo en el diablo usted sabe por qué estoy en la trompa porque una mujer pero acá es un hombre de que por una mujer yo no me paso yo quisiera que usted fuera un hombre para que usted vea que no hemos tenido que comer esa pistola señores un vividor mi dinero quiero mi dinero quiero olvidarse que el vídeo está ahí completa no está de bota y completa que usted tiene un marido de que tiene su mujer y de que qué cosa